...por haber llegado a semifinales con su rival David Díaz. Juego Peralta. Ha perdido la cancha. Sí, está el segundo quebrado en este segundo set. Ha quedado arriba Julio Peralta. 3 a 0 arriba en el segundo set. Ya se había quedado con el primero por 6 a 1. Jorge y Daniela representan lo mejor de nuestras pistas hoy. Pero sobre todo, representan nuestro sueño de un récord mundial mañana. No es para menos. Son campeones para Chile. Prefiere las marcas que usan el símbolo de campeones para Chile. Esta es nuestra imagen. Recuérdela, porque es la única que está formando nuestro futuro deportivo. Bueno, y aquí estamos entonces en San Carlos de Apoquindo con una diferencia bien marcada. Ahí está Felipe Parada poniéndose una protección en el codo. Y además, por supuesto, muñequera después de su operación. Y como decías tú, el Fair Pay, claro, si juegan doble juntos, obtienen puntos ATP juntos. Están creciendo juntos como Fernando González y Nicolás Mazú, que hoy día nos dieron una gran satisfacción en ese embarazo. Extraordinario partido. Una tremenda sorpresa. Inesperado además, sí. 0-15. Mañana juega a primera hora Marcelo Ríos, con el mayor de los Black, con la posibilidad de quedar dos a dos. Y luego, el juego lo definiría Nicolás Mazú. Mazú. Quince iguales. Treinta a quince. Cuando funciona el primer servicio de Peralta La evolución se hace bastante difícil Y el segundo también, acuérdate que he hecho Hace de... De segundo servicio ya tres veces En el primero usa la potencia Y en el segundo la precisión Treinta iguales Se nota la diferencia de potencia Entre Parada y Peralta Parada es bastante más fuerte Cuando logra meter buenos golpes Tiene que empezarle las piernas Eso sí, después de un torneo En que tenía que jugar cuatro partidos Después de haber estado Tanto tiempo fuera de las canchas Ahí sí Claro, ahí sí Se aproximó un poco más a la red Le puso la corta Y ha quedado cuarenta, treinta Arriba en este cuarto juego Porque estaba más metido dentro de la cancha Por eso llegó Let's, primer servicio ¡Fuerza! Out Se quedó la duda No, buena No, pero la borró Está buena Sí, ahí está Corrección Primer servicio Cuarenta y treinta Se va a repetir el cuarto ¡Fuerza! Paz Juego Peralta Gana cuatro juegos a cero Cuatro cero Bueno, esa ventaja Yo creo que le permite hacer cualquier cosa Está Es al mejor de tres Recuerda, está dos juegos De ganar el partido Seis uno cuatro cero Mucho más suelto Tiene que estar, por supuesto Julio Peralta Y Parada a lo mejor también Está ganando horas No, en cancha La recuperación Lógicamente requiere De un tiempo mayor El que ha tenido Felipe Parada Luego de su lesión Corrección Out Cero treinta Le cuesta cada vez más llegar Se me está en el revés Porque el revés de Parada Es a dos manos Pero En muy pocas ocasiones He llegado con comodidad Para pegarle a la pelota De esa manera Un poco perdido Felipe Parada Que en el año 98 Fue 45 En el ranking Esa serie de lesiones Tres seguidas Y una de ellas Una rotura de menisco Treinta iguales ¡Vamos! Qué bueno Qué bueno Profundo Tres cada cuarenta Es el paralelo De Julio Peralta Para quedar nuevamente Con la posibilidad De quebrar el servicio Solo una vez Y Parada está cansado Sí Y solo una vez Se defendió con éxito Su servicio A lo largo de todo el partido Lo que es muy poco ¡Vamos! Juego Peralta Gana cinco Juegos a cero Cinco a cero Entonces para Julio Peralta Para estar a punto De quedarse con el título Por segundo año consecutivo Uno más uno De Sofrole Yogurt más cereales La mejor manera De empezar el día Uno más uno Auspiciador oficial Del equipo chileno De Copa Davis Final Categoría Menores de 18 años De San Carlos de Apoquinto Julio Peralta Al servicio Para quedarse Con el set Y también para quedarse Con el partido Y con el título Hay en pantalla Bárbara Castro Destacada tenista nacional Medallista de plata En los Panamericanos De Winnipeg Que a fin de año Constrae matrimonio Con el futbolista Universidad Católica Rodrigo Ríos Se encuentra también En este centro Por Ahí está Ríos Tapia Lepe Oli Y Rosen Están Foradores de Católica Fanáticos 15-0 Está sirviendo Para quedarse Con el partido Julio Peralta Julio Peralta No llega No llega porque está cansado Porque por físico Y por potencia Podría llegar Pero está cansado Lepe Segundo servicio 40 a 0 Lo ayudó a la altura, lo ayudó a la altura y cubre súper bien la red 1,88 metros Seguirá creciendo con 17 años todavía Un par de centímetros más Luego hay que fortalecer ese 1,88 metros, 1,90 metros 40 a 15 Grande evolución de parada Pero sigue teniendo dos puntos de partido a su favor, Julio Peralta Juego set y partido Peralta Ganado por 2-0, 6-1, 6-0 6-1, 6-0, solamente un juego para parada Pero en todo caso, bueno, a parada tiene que tener más tenis encima Tiene que recuperarse bien de sus lesiones Muy enojado está No es para menos, claro, 6-1, 6-0 A nadie le gusta perder así Y Julio Peralta, felicitaciones para él Tiene que fortalecer su físico Y una vez que tenga más populatura tiene buen futuro Porque tiene harta variedad de golpes Y a esta dada, lo que decíamos en un comienzo Ya es bueno ir buscando el apoyo Que la empresa privada crean estos tenistas de enorme proyección Que ellos también tengan la posibilidad de encontrar auspiciadores Para proyectar su carrera internacionalmente A los 17 años, definitivamente Teniendo la posibilidad, hay que salir, hay que jugar Hay que quedarse afuera Porque en casa cuesta mucho más evolucionar Se repitió la final del año pasado Se repitió el ganador Julio Peralta Claro que el 98 fue mucho más peleado Porque se definió en 3 sets Ahora con un 6-1, 6-0 Ha quedado claro que Julio Peralta fue infinitamente superior Al menos en el día de hoy Bueno, y un trofeo para cada uno de los ganadores De las diferentes categorías Eran damas y varones, dobles y singles Menores de 14, menores de 16 y menores de 18 Hay un trofeo y un ramo de flores para cada uno de ellos Y para los internacionales, los jugadores extranjeros que estuvieron acá El premio por supuesto era venir con la estadía pagada Con el hotel pagado hasta el día después que perdieran O que fueran eliminados de este torneo Lo cual es una muy buena iniciativa Son pocas las oportunidades que estos tenistas jóvenes O que son chicos todavía, que tienen tanto futuro por delante Son pocas las oportunidades que tienen de jugar Con otros tenistas de otras partes del mundo Incluso había un australiano Aquí, en San Carlos de Apoquindo Así es que... Bueno, ahí ves tú la amistad que tienen ellos dos Están conversando Se queja, se queja de su codo derecho Ahí le está mostrando el brazo derecho Felipe Pará Que parece No se comportó como él esperaba Lo de las flores era para las mujeres Supongo Aunque fíjate que en Estados Unidos Hoy más que nunca se están regalando flores entre los hombres ¿Ah? Como un... Quizás un gesto... Te ríe Pero... Sin pensar mal, lógicamente Es cada vez más... Más asido esto de que los hombres regalen flores Es un presente distinto, diferente ¿Ah? Marca diferencia En los meetings internacionales del letismo Y en los Juegos Olímpicos Siempre, de invierno, de verano Vas a ver tú que a todos los ganadores Damas o varones Les entregan un ramo de flores Y además hay concursos Entre las distintas florerías O los criaderos de... Los jardines que crían flores De quién se gana el diseño De estos ramos de flores Para las competencias internacionales Es todo un prestigio Las flores son de tal jardín O de tal florería Y es un trabajo enorme Imagínate en los Juegos Olímpicos Flores para todos Para el primero Segundo y tercero Hombres y mujeres Como dice tú Videros De flores ¿Te gustan las flores a ti? Pues yo creo que a todo el mundo Les gustan las flores Porque hay mujeres Que les gustan más los chocolates Por ejemplo No, no Bueno, entonces Así está terminando este Campeones para Chile Por cuarto año consecutivo Que se hace aquí en San Carlos de Apoquindo En la precordillera Una cancha que hemos insistido Que está en muy buenas condiciones Ha resistido las inclemencias del tiempo Esa nevazón Que cayó hace dos semanas Fue bien intensa aquí en San Carlos de Apoquindo Quedó todo blanco Todo Santiago lo pudo ver Y esta cancha resistió perfectamente bien Y este es el curso central Que la gente quizás No reconoce ciento por ciento Porque cuando se juega La fecha del ATP Tour Que ahora se ha trasladado para Marzo del 2000 Se desplegan acá unas galerías Metálicas Que hacen crecer la capacidad De este recinto De mil personas Que entrarán en estos momentos A más de De cinco mil Bueno vamos a ver La premiación entonces Julio Peralta De un metro ochenta y ocho Sesenta y nueve kilos Y siete años Tengan ustedes muy buenas tardes Campeón Por segundo año consecutivo El Club Deportivo Universidad Católica De forma muy holgada Con un rival que estaba disminuido físicamente Que tiene dolores Que está saliendo de las lesiones Y que tiene que fortalecer Todas esas cooperaciones que tuvo Y que por supuesto Van disminuyendo El porcentaje de musculatura En el cuerpo Tienen que crecer más Tienen que jugar más Tienen que empezar a salir A los futuros A los challengers Y de ahí entonces Empezar a escalar Un poco más Como lo han hecho Otros tenistas Como por ejemplo Mazú González Gamonal Y el propio Marcelo Ríos Que hace muchos años Ya está mostrando Cuál es el camino Seguir para todos estos tenistas Que seguramente Lo tienen como ídolo Y la ceremonia De este torneo Será ceremonia de entrega de premios Dirigida por Jaime Fillon Director del torneo Con los triunzos del doble De la Copa Davis En Zimbabue ¿Por qué no le damos Un fuerte aplauso A Nicolás Mazú A Fernando González Y al Pato Cornejo Saludos de nosotros también Para el Pato Cornejo Que lo vimos muy nervioso Hoy en la mañana Y decir que Nos ha tocado Como campeonato de menores De campeones para Chile Una semana muy bonita Muy llena de Grandes satisfacciones Por lo que estamos haciendo acá Nuestro Club Deportivo Universidad Católica Programa de Campeones para Chile Está muy agradecido A Canal 13 de Televisión Por transmitir Este importante partido Para nosotros Creo que Es una buena ocasión Para hacer ver Que el tenis Es Copa Davis Y también es tenis De futuro El futuro está En este tipo de eventos Yo creo que Se ha dado una situación Bastante interesante Y que bueno Que podamos hacer Ambas cosas Estar al más alto nivel Y también estar Proyectándonos Hacia ese alto nivel Con jugadores como Julio Felipe Y tantos otros Que ustedes van a conocer hoy Quisiera agradecer Principalmente A todos los Aspiciadores de Campeones Para Chile Sin duda alguna Tengo que mencionar A los Aspiciadores de Oro Almacenes París Canal 13 de Televisión Y Banco de Chile A los Aspiciadores de Plata Radio Cooperativa Maratón El Mercurio Conate A los Aspiciadores de Bronce Parmalat Avant Airlines Y Puma Agradecer especialmente A toda la gente Que trabajó En este campeonato Que es Gente de la Federación De Tenis de Chile Gente De la Asociación De Tenis de Las Condes Gente De nuestro mismo club Nuestra rama de tenis Apoyada fuertemente Por Gerencias comerciales Y de relaciones públicas Y Toda la misma gente Del club Partiendo de los concesionarios Que han atendido muy bien A los chicos Con buenos menús Agradeciendo Principalmente A las familias Que han recibido Tanto de tenistas extranjeros Y de provincias Que vinieron a jugar Este campeonato Recordemos que Han venido Más de 60 jugadores Extranjeros Y alrededor de Cientos Casi 200 Nacionales Muchos de ellos De provincias De lejos Agradecer a los participantes Por haber Referido a jugar Este campeonato Echamos de menos A algunos Pero a los que están aquí Les agradecemos Fuertemente Su presencia Que bueno Que hayan venido Y hayan brindado El espectáculo Que dieron Muchas gracias Bueno Esas son las palabras Entonces De Jaime Fillol En este término Del campeones Para Chile Del torneo juvenil Menores de 18 años El partido Que acabamos de ver A ustedes Gracias por acompañarnos Y por apoyar A estos tenistas jóvenes Que son el futuro Amonal Mazú González Ríos Son todos muy jóvenes Pero detrás viene Toda una generación Mario Y ellos dos son Protagonistas de todas maneras Julio Peralta Y Felipe Parado O sea que el tenis chileno Tiene cuerda para rato El más viejo Entre comillas En Marcelo Ríos Que apenas tiene 23 años Y hoy tenemos el patinaje Y mañana el automovilismo Así que el área deportiva Sigue trabajando No, tenemos cualquier cantidad De trabajo Y muy agradado Por supuesto Para todos ustedes Nos juntamos a las 11 y media De la noche Hoy día con el patinaje Después del triciclo Y mañana a las 2 con 20 Los 500 kilómetros Desde Las Vegas Con el Miseo Salas Y desde ya Lo empezamos a felicitar Por sus 25 años De carrera profesional Por acompañarnos En el área deportiva A esta hora Muchísimas gracias Música 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 Jorge y Daniela Representan Lo mejor de nuestras pistas Hoy Pero sobre todo Representan nuestro sueño De un récord mundial Mañana No es para menos Son campeones para Chile Prefiere las marcas Que usan el símbolo De campeones para Chile Esta es nuestra imagen Recuérdela Porque es la única Que está formando Nuestro futuro deportivo El área deportiva El área deportiva de Canal 13 Esta vez en el último Mundial de patinaje Del siglo Este sábado Después del programa El triciclo Comienza el campeonato Mundial de patinaje De velocidad En Canal 13 Con más de 500 Corredores de elite Los mejores equipos Del mundo Desde el patinódromo Del estadio nacional Estados Unidos Francia Italia Argentina España Y otros países Junto a los patinadores Chilenos Lucharán metro a metro A los primeros lugares La emoción Sobre ruedas A partir de este sábado Después del programa El triciclo En el mundial de patinaje Solo por las pantallas Del área deportiva De Canal 13 Uno más uno De Sofrole Yogurt más cereales La mejor manera De empezar el día Uno más uno Auspiciador oficial Del equipo chileno De Copa Davis Canal 13 Y su área deportiva Presentaron Tenis internacional Cuarto torneo De tenis juniors Campeones para Chile Con el auspicio De Jogurt uno más uno De Sofrole Auspiciador oficial Del equipo chileno De Copa Davis Y campeones Para Chile De Copa Davis De Copa Davis ¡Gracias!